hola amigos que tal pues ya aquí con otro vídeo y pues bueno tenemos este evento un desafío de jefe para obtener aquí al dragón de oruga este no había podido entrar digamos que entré hice la primera pelea y eran unos cuantos segundos y se me olvidó ya me fui y todo y que me acuerdo no que tenía que volver a es que es la primera fueron como un minuto que de espera y no más entré hice la pelea y me fui y se me olvidó este que nada más era un minuto entonces voy algo lento aquí pero bueno este no importa y vamos a intentar sacar al dragón de oruga que cuando estuvo en un evento pasado no lo alcancé a obtener creo que estuvo en uno de dragones felices no me acuerdo bien pero creo que si no entonces este pues a ver si alcanzo a conseguirlo va otra cosa el dragón de corazones este que teníamos que obtenerlo para poder conseguir a afrodita dragón de corazones más el dragón de hoja pero pues ya cuando este cuate nació nada más quedaban como 13 horas para para conseguir a afrodita y la verdad pues no es nada de tiempo no sé no la pude conseguir otra vez maldición se me fue afrodita de nuevo pero bueno ni modo ya que no hay nada que pueda hacer ahora hasta ver cuando la vuelven a pasar y la verdad estuvo muy complicado espero que hayan corrido con buena suerte pero la verdad a mí no me salió tenemos el dragón de ovillo que es el nuevo dragón semanal bueno no es nuevo porque ya había salido este yo ya lo tengo lo tuve en un evento la verdad no recuerdo de que era pero pues ya ya no me preocupo por este dragón ya ya lo tengo entonces voy a seguir intentando conseguir al dragón de lilith ahí miren también aquí estoy en el dragón de creo que era de elixir de poción algo así aquí está ya nacen 10 horas bueno en prácticamente 10 horas y media un dragón de poción este y pues nada aquí tenemos ahorita sigo intentando sacar a bueno este es el de de pociones del evento que terminó ayer y ahorita estoy intentando sacar a lilith porque vaya no me ha salido ya no me quedan 10 días entonces la mejor combinación con los ha hecho es fuego más jade ya de ahí pues si hay otras combinaciones con dragones pues un poco más comunes que se vendría haciendo metal más ceniza más floración metal más floración metal más canguro también otro buen otra buena combinación es viento más escarabajo o viento más cocinero pero la mejor es esta vaya pues no tampoco he tenido la suerte de que me salga aún este la verdad no quiero que se me pase porque ya tiene varios meses que no se me pasa ningún dragón del mes siempre me los he obtenido al principio cuando empecé a jugar no ahí sí se me iban pero ahorita este voy bien estaba aquí haciendo y las peleas no tengo que pues este no va a ser ningún reto porque es nivel 55 su dragón más fuerte entonces pues va a ser un desperdicio ocupar a un dragón como sumo para él pero bueno como sumo pero no como mostacho vamos para ver ahorita si ya estas peleas ya las hago más fácil con mis nuevos dragones que subí en uno de los vídeos pasados ya la verdad si está más está bastante sencillo es lo ya no gasto tiempo vaya ahorita que por el trabajo y todo no tengo tanto tiempo pero me parece interesante ya cuando cuando ya tenga más un equipo más fuerte voy a empezar a subir de liga y a ver hasta cuál me quedo pero de momento pues vamos aquí a hacer esto fácil recoger comida de las granjas pues no lo puedo hacer aquí el problema es que las hábitats dan tienen muy poca capacidad es que por ejemplo esta no son 50 mil de oro y este cuate por hora produce pues ya más estos otros 10 mil produce 31 mil por hora y este cuate bueno este cuate 2 y pongan el 34 mil por hora o sea en una hora ya no llenando esta cosa pero luego pues no entro cada 3 o 4 horas es un desperdicio y ya se volvió a liberar esta pelea está bueno ya nueve minutos espero que no se me olvide porque si se me olvida y y ahora le llame me la pelo todo un ratote porque luego entró como a la hora y nada más eran nueve minutos ahorita este ya ya tengo otra vez buena cantidad de comida ya casi 30 33 millones está está cordial está cordial vamos para acá más que nada para liberarlas para gastar en mis energías y no tenerlas ahí acumuladas nada más luego bueno ya no les enseñe pero como teníamos una de los hits en el evento anterior era usar furias de dragón entonces para pues que valiera la pena hice algunas peleas en la campaña heroica y llegué hasta aquí pero pues ya son nivel 92 con 91 con todas las estrellas y estuvo algo difícil pero bueno pues ahorita no hay nada interesante amigos bueno nada más esto pero la verdad pues no tengo este las así que los pases para abrir una y la verdad es para mí yo siento que si me latería este porque no tengo algunos este dicho creo que nada más tengo uno de estos este tampoco lo tengo ah no si lo tengo que chido ni me acordaba este si lo tengo ah no cámara bueno este este según yo no lo tengo no la tiene a ninguno lo lo compré nada más por este entonces y por este pero no sé cómo cuánto salga si alguno de ustedes lo compró me avisa este si nada más sale uno o salen varios porque pues imagínense lo compro y que me salga uno y como este que ya lo tengo y aquí dice que son las mismas posibilidades pero si no salen este si nada más sale uno pues no 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 va a estar chido pero bueno ni modo pues al amigos yo creo que hasta aquí les dejo el video como les digo pues no hay no hay mucho ahorita que contar este eventos pues no hay tampoco mayor este complicación que hacer la pelea ya no o sea así como que esta semana va a estar un poco aburrida no hay eventos interesantes pero bueno ya mientras seguir juntando comida materiales para seguir fusionando un elemento divino y pues poder empezar a ponerle otras estrellas a a Osiris o a Segos bueno ya lo estaré pensando a cual de los dos así que estaremos en contacto amigos nos vemos en el siguiente bye